¡Eh, tía! ¿Aquí no bailan? ¿Ya están cansados? ¿Estamos agarrando aire? Levantaré apoyo, pero no puedo. Disculpo dos. Hay que hablar con la grube. ¿No tienes un tecle ahí? Hay uno, pero no alcanzas. No puedes. ¡Hola, princesas! Saluden a la cámara. ¡Eh, doña Mari! ¡Écheles chingadosos! ¡Écheles, écheles! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!